Es el momento de poner el foco en la salud de nuestro cuerpo, en todo lo que ingresa a nuestro cuerpo en materia de alimentación. Y hay varias peculiaridades y particularidades que nos va a contar ella, que es una experta con su sabiduría, su inteligencia, su capacidad de investigación y sobre todo con su frescura. Nuestra nutricionista personal, que Cindy Milber, la escuchamos. Leche dorada. ¿Qué es? Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo micro de NutriCindy. En el día de hoy les traigo un tema que está muy presente últimamente en las redes sociales y en diferentes programas de la televisión. Hace un par de semanas se está hablando mucho sobre un nuevo alimento que es la leche dorada o golden milk. ¿Pero qué es esta leche? ¿De dónde salió? ¿Para qué se utiliza? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Por qué se llama leche dorada? Todas esas preguntas se las voy a estar respondiendo en este micro. Lo primero que les quiero informar, como suele pasar muchas veces, se suele sacar de contexto a los alimentos. Y esto es un grave error, porque al hacer esto se le pone al alimento poderes mágicos que no tiene. La leche dorada o golden milk es una leche que puede ser a base de leche de vaca o leche vegetal, que se le agrega cúrcuma. La cúrcuma es un alimento de color amarillo-anaranjado que se utiliza en diferentes preparaciones. Es un sabor medio picante, parecido a la pimienta y se utiliza mucho en preparaciones saladas, como por ejemplo en pastas, en wok, en el arroz, en rellenos, en salteados. Ahora bien, ¿la cúrcuma tiene beneficios? ¡Claro que tiene beneficios! Es un condimento que es muy amigable para nuestro organismo. Tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, los cuales son muy beneficiosas para nuestro organismo, nuestra microbiota y nuestra salud en general. Es un condimento que deberíamos incluir diariamente, si podemos y no tenemos ninguna contraindicación de hacerlo, en nuestras comidas diarias. Cuando se le agrega este condimento a la leche, se vuelve de color amarillo. De ahí que surge el nombre de leche dorada o golden milk. En realidad, en bares plant-based, donde hay predominio de alimentos vegetarianos veganos, es una propuesta que suele estar presente para consumir. ¿Todas y todos tenemos que tomar leche dorada? ¿Es necesaria tomarla? ¿Tenemos que salir todos corriendo a comprarnos la leche dorada? Muchas preguntas y una respuesta. Depende. ¿De qué depende esto? Si vos tenés ganas de tomar la leche dorada, tomala. Pero no lo hagas pensando que ese alimento por sí solo te va a provocar un resultado mágico. Porque eso es lo que no va a suceder. Para el caso, podés incorporar la cúrcuma diariamente en otro tipo de preparaciones. Y acá empezamos a entender una gran diferencia de cuando sacamos de contexto a los alimentos y les ponemos poderes mágicos. La cúrcuma, así la consumas en una leche o la consumas en un wok o en una pasta, va a tener las mismas características y los beneficios te los va a aportar igual. Entonces, no importa en qué forma consumas la cúrcuma, sino lo importante es que consumas cúrcuma. Esto se utiliza mucho como estrategia a la hora de promocionar alimentos, mucho también en la área de los famosos y de los influencers que empiezan a recomendar cosas y quizás también para venderle a la gente diferentes tipos de productos. Pero hay que tener mucho cuidado porque no tenemos que desesperarnos ahora por tomar la leche dorada. Simplemente tenemos que saber que es un alimento con una combinación de otro alimento. Entonces, si los consumís por separado, vas a lograr los mismos resultados. ¿Esto es medio parecido a lo que pasó con el caldo de huesos? Bueno, nada más que en este caso le tocó a la cúrcuma. Ahora ya sabes, si quieres empezar a consumir cúrcuma, hacelo. Pero no importa en qué preparación, así sea en una leche, en un wok, en un relleno, en un salteado. Comprá la cúrcuma, empezá a probarla, jugá en diferentes preparaciones para saber cómo te gusta y con qué combinaciones preferís consumirla y empezá a crear el hábito. Recordá que los beneficios de la cúrcuma te los va a aportar igual, ya sea en una leche o en cualquier otra preparación. Espero que les haya servido mucho esta información. Les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo micro de Nutriciindis.